We got it! En Gran Martina En Gran Martina Y esta noche con ella con ella Y yo me voy Esta noche con ella con ella Y ella sigue meасусов RN Mami se fría want ya ver te filla Yo soy el que te persigue En una esquina siempre te brilla Tu eres la mas que brilla Está bajo de una rodilla Pero no toco el paso que tiene que hacer que tu amiga se vea sencillo Y yo me voy Esta noche con ella Con ella Y yo me voy Esta noche con ella Con ella Y yo me voy Ella me mata bailando Bailando Y yo me sigo dando Damas y caballeros Con usted el esquino vacía Si tú quieres mambo, mambo Yo te sigo aquí esperando Tengo los requisitos pa' ponerte a ti sudando Y un merengue que te activa Rompiendo la carima Sube la mano arriba si este ritmo te motiva Mucho mambo Y reportándose desde Latinoamérica, Chile La Perla DJ Brooklyn La Super Célula Zeta Record Eso así We almost quite love brother No te equivoques baby Te tiro la música pa' que te active Zeta Record Desde aquí Pierdo otro pano Que descaro Combinación con DJ Baro Por eso te digo que mato la liga Siempre yo mato sin su bataría La perfección se combina Ahora mi gente Mano arriba Mano arriba Mano arriba Let's go Mano arriba Mano arriba Nosotros siempre matamos la fucking liga Y yo me voy Y yo me voy Y esa noche con ella Con ella Y yo me voy Y esa noche con ella Con ella Bailando con mi rima Esto no es letra fina La conexión de España Chile Que esta adrenalina Se enciende los botones Se unieron los peijones Quino García y Álvaro Guerra Requerro punto Todo el mundo va a saber Que este tema va a romper Todos lo van a saber Quino García en la casa Y Álvaro Guerra ¿Qué pasó? Intensa music No te equivoques baby Más con tu plazo Suelta Más con tu plazo 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 Más con tu plazo